Lo que cosa pasa en la coronaria, se va cerrando, cerrando y produce la angina. Y a la hora que se tapa completamente hace un infarto en miocardial. Y si hay infarto, hay infarto complicado como hay infarto no complicado. Uno lo puede pasar bien y complicado si es un gran problema. Porque es un gran problema, porque cursa con arritmia ventricular que puede llegar a la muerte. O hace con compromiso de muerte del músculo y produce dilataciones en los ventrículos que se llaman aneurismas. Los aneurismas en el ventrículo requieren ser operados en tres condiciones. Cuando hay insuficiencia cardíaca, esos pacientes que empiezan a caminar y se agotan. Cuando hay arritmia, o sea, sientes palpitaciones extrañas. Y tercero, cuando hay imágenes de trombos, cuando hay veces una evaluación con una ecocardiografía. Entonces el paciente va a cirugía. Porque para que hoy se ha ocurrido, si el paciente se cura, se cuida desde muy temprano, es muy probable que uno llegue a esta cirugía.